Con la ley en la mano, se castigará a quienes cometan actos de corrupción. Esa maña de querer adivinar lo que va a pasar en las votaciones. Se llaman encuestas. Las empresotas dicen que en Nuevo León ya brincaron al bronco. La candidata del PRI, Ivonne Álvarez, y en plena felicidad, salen a la luz otras llamadas grabadas. Y eso no es nada. Una vez concluidas las obras, vendrá el mismísimo presidente alemán a inaugurarlas. ¡Salud, señores! ¿Cómo que podemos decir que son obras que se realizaron? ¿Se realizaron o no se realizaron? ¿Y ese chalala qué? Pues cómo que en Durango todavía somos gayfóbicos, lesbifóbicos. Y en las empresas no quieren a personas con tendencias sensuales. Porque según esto, el regidor petista Ezequiel García está documentando todo eso. Pero por lo pronto, yo creo que en lo que va del año tenemos como cuatro casos de algunas empresas que sí nos han dicho Oye, no me quisieron porque soy gay. Soy lesbiana. ¿Qué pueden traerse? De zapatería. ¿Qué ronca, pichón? ¡Ah! ¡Ya Jairo! ¡Garmero! ¿Qué pa, qué pa, qué pasó? Reinas forever, Cristo parado. Miren, yo no los juzgo. Cada quien que cuide sus tepalcuanas. Pero si llenan los requisitos, no discriminen. También ellas tienen que pagar la renta. A ver cómo le hacen. Sí, a ver cómo le hacen para acabar los pavimentos antes que empiecen las lluvias. Como dijo el síndico, ¿eh? Cosa que le rebotó en la mente a la regidora Paliza y en Acampuzano. Lo que sí es que no, como dijo el síndico, pues yo creo que no sé de dónde sacó esa información de que para antes de las lluvias ya iba a estar terminado esto. Pues esa es una locura. No, para nada. Terminaremos en este año. En este año. Pero no antes de que empiecen las lluvias, José. Ahí está, ahí está. Yo sí me caí, ¿verdad? Eso comprueba lo que yo decía. Ay, perdone, doctor Chapatín, pero... ¿Eso qué es lo que comprueba? Que cae más pronto un hablador que un cojo. Ya le dijo locuaz al síndico. Lorenzo, digo este... ¿Qué no se llama, Alfredo? Pues a la alfredada. Mandaron el foro político electoral. Y ahora se echan la culpa. Y el baby castañeda del pan dice... Sí, sí, debate. Así de pleito verdulero, pero... Pero hasta después de las elecciones. Y no por ser collón. Es por ser sensato. Mire, yo inicié a los 21 años en la vida pública de Durán como diputado local. He sido parlamentario nueve años. He sido funcionario del gobierno federal. He sido funcionario del partido catedrático del OJEC. Y me he forjado en el debate. No le saco. Por aquí debo tener el currículum vitae que nos mandó. Perdón, doctor, pero yo soy incapaz de una grosería así. ¡Ah! Desde los 21 años diputado. Nueve años de parlamentario. Funcionario federal, estatal, municipal. Tanto año. ¿Y qué hizo? ¿Dónde está la lista de los beneficios para Durango? Que no dudo ni tantito que haya una. Pero onta, ¿alguien sabe? Bueno, mientras la buscan o la hacen. Hay que seguir aguantando ciertas payasadas. Oigan, ¿y dónde están los dos pesos? Ah, ya no, no. Libidina. No, 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 no me refiero a eso, señorita. Lo podemos arreglar de alguna manera. ¿Cien? ¿Sí? ¿Pero qué se cree, sí? Piensa que por cien miserables pesos voy a poner en peligro mi reputación, ¿sí? Señorita, son cien dólares.